¡Muy buenas! Estás viendo Programación Fácil. Seguimos con el curso de COBOL. Ya queda poco para que empecemos a programar, pero antes quiero que sepas personalizar a tu gusto Open COBOL IDE. Por defecto, cuando instalamos Open COBOL IDE aparece con este aspecto. Para modificarlo hay que ir al menú de herramientas superior, Edit, y pulsaremos la opción Preferences, o en su lugar la tecla F2. Se nos va a abrir esta ventana con bastantes opciones. Nos fijaremos primero en la pestaña Editor, y empezaremos por la sección View. Display Line Numbers nos va a servir para que se muestre el número de línea en el editor, cursor. Es decir, estos números de aquí. Si la desmarcamos, desaparecerán. Para hacer efectivo cualquier cambio que hagamos, tenemos que darle a OK. La segunda opción lo que hace es resaltar la línea que seleccionemos con el cursor. Es decir, esto de aquí. Cuando pulsamos se queda marcada de esta forma. Highlight White Spaces nos va a permitir marcar los espacios en blanco. Vamos a hacer una prueba. Fíjate que ahora aparecen todos los espacios en blanco que tenemos. Esto no afecta en nada al programa. Simplemente es una ayuda visual para el que le guste ver los espacios. Y en COBOL, realmente estos espacios tienen bastante importancia. Así que puede ser que te guste más tenerlo de esta forma. Yo por el momento lo voy a dejar deshabilitado. Con la opción de Show Errors habilitada, obtendremos ayuda mostrando errores antes de compilar el programa. Es decir, nos van a salir aquí una serie de advertencias o avisos de errores. Algo que te recomiendo, sobre todo cuando empiezas, tener activado. Show Cursor Position Invites nos va a permitir ver esto. Lo vamos a activar y colocamos el cursor en cualquier sitio. Por ejemplo, aquí nos indica la línea 16 y aquí abajo nos indica además de la línea el carácter donde nos encontramos. Este sería el 38 y por ejemplo aquí sería el número 8. ¿Ves? Aquí lo puedes ver perfectamente. La sección de márgenes no la tienes que tocar por el momento. Se corresponden al formato de las hojas de codificación de COBOL. Dentro de poco lo explicaré y comprenderás bien para qué sirven estos márgenes. El margin 1 se corresponde a esta línea de aquí. Margin 2 a esta. Margin 3 y margin 4. Y estos números que tenemos aquí es la posición de carácter donde se encuentra cada línea. Aquí has visto que estábamos en el carácter número 8. Pues ahí lo tenemos. Si lo hacemos avanzar, estos márgenes irán saltando más caracteres. La sección Comments la dejaremos para más adelante cuando explique lo de los comentarios. Después tenemos la sección Indentation en la cual vamos a especificar el ancho en columnas de la indentación. En columnas quiero decir caracteres. Pues por lo tanto, si tenemos un ancho de 4 caracteres, ese va a ser el número de espacios que deje cada tabulación. Con la opción marcada de Automatic Indentation, se supone que hace indentaciones automáticas según sea necesario. Sin embargo, no sé si es un bug del programa, pero a veces no acaba de funcionar del todo bien. Y con la opción Intelligent Backspace, si está activada, va a detectar las indentaciones. Las va a tomar como bloques y va a borrar con una pulsación de la tecla Backspace, la de borrar, toda la tabulación. Es decir, si tenemos un ancho de 4, pues va a borrar 4 espacios de una vez. Si está desmarcada esta opción como ahora, vamos a borrar carácter por carácter de la tabulación. Bien, vamos a hacer una prueba. La activo y, por ejemplo, hacemos una indentación aquí. Vale, 4 espacios que los borramos con una sola pulsación de Backspace. Sin embargo, con esa opción desactivada, hacemos la tabulación y para borrar tenemos que ir carácter por carácter. Por lo tanto, yo lo voy a dejar activado. En la sección Code Completion, básicamente tenemos el sistema IntelliSense de OpenCovolide. Es lo que hace que nos vaya recomendando posibles palabras a medida que escribimos. En Filter Mode, tenemos dos opciones. Prefix and Subsequence. La primera utiliza un prefijo para ir recomendando palabras y la segunda una subsecuencia. Según las indicaciones de la referencia de OpenCovolide, Prefix es más rápido de ejecutar, pero no es tan inteligente como Subsequence. Que por otro lado, Subsequence es algo más pesado, pero sí que podría dar resultados más acertados. Pues bien, si tenemos un equipo muy limitado, probamos con Prefix, que quizás nos vaya mejor. Y si vamos sobrados, que tampoco consume mucho este programa, le daremos a Subsequence para tener un sistema IntelliSense un poquito más avanzado. Esta segunda opción de Code Completion la tenemos por defecto en un valor de 1. Este valor indica a partir de cuántos caracteres se empieza a ejecutar el sistema de ayudas a la escritura. Por lo tanto, si dejas este valor en, por ejemplo, 3, si escribes IF, ni siquiera llegará a aparecerte la sugerencia. Hagamos una prueba. Lo tenemos así. Y si escribimos una palabra del lenguaje como es IF, aquí ya me empieza desde el primer carácter a recomendar cosas. Pues yo en este caso quiero el IF. Le doy y lo tengo. Vale. Pues si dejamos esto en 3, por ejemplo, o más alto, ni siquiera me va a salir el IF. Porque va a empezar a sugerir a partir del tercer carácter. Una palabra más larga, a partir de 3, pues sí que me saldrían las sugerencias. Por lo tanto, por eso te recomiendo que la dejes tal cual con el 1. Así. Finalmente tenemos dos opciones para las palabras clave propuestas. Sería dejarlo en minúsculas, lowercase, o en mayúsculas con uppercase. El resultado en el programa, en la ejecución, va a ser el mismo. COBOL SKS INSENSITIVE. Aparte de los strings. Tengo que aclararlo por si acaso alguien se lía con esto. Lo explicaré detalladamente, pero ya voy dando el avance. Es decir, en todas sus palabras clave del lenguaje, no detectas si están escritas en mayúsculas o en minúsculas. E incluso en nombres de variables, etc. Por lo tanto, va a dar igual como lo escribamos. Sí que hay una serie de convenciones. Pero la verdad es que hay un poquito de diferencia entre cómo escriben unos y cómo escriben otros. Yo te voy a enseñar diferentes formas de ir escribiéndolas. Iremos cambiando a lo largo del curso y al final te quedarás con las que te vayan mejor. Vale, ahora tenemos esto en uppercase y si nos sugiere cualquier palabra, lo hará en mayúsculas siempre, aunque escribamos en minúsculas. Y nos lo pondrá en mayúsculas. En cambio, de la otra forma, lo haremos en minúsculas, según la forma de escribir que tengamos. EOL son las siglas en inglés para End of Line, fin de línea en español. Aquí podemos especificar el sistema en el que queremos que se interpreten los saltos de línea. La codificación de los saltos de línea es diferente según el sistema operativo. No obstante, aún es pronto para hablar de esto. Vamos a dejar marcada la opción de autodetectar los saltos de línea. Y esto lo dejaremos como System, en lugar de marcar nada. Nos iremos a la siguiente pestaña, la de estilos. Aquí tenemos en Application Style dos colores principales. Nativo, que sería el color blanco, lo original, y el dark, que sería lo oscuro. Quedaría algo parecido a esto. En Editor Font podemos seleccionar la fuente que nos guste más. Tenemos unas pocas opciones, pero sin embargo, yo creo que son suficientes. En Font Size podremos elegir el tamaño de la fuente. Si lo queremos más grande o más pequeño. Y si te fijas aquí, en la previsualización no cambia el tamaño aunque lo vayamos modificando. Ni siquiera cambia la letra. Lo veremos después en el editor. Y por aquí tenemos esquemas de color para el editor. Hay unos cuantos. Y algunos son muy bonitos. Vale, aquí podremos ir viendo cómo quedaría más o menos. Estos serían estilos bastante clásicos para quien le gustan los tonos blancos. En mi caso lo voy a poner todo en color oscuro. Vale, dejaré este mismo. Tú elige el que más te guste. Y una cosa más. Ten cuidado con estos botones de aquí abajo. Si le damos al botón Reset va a restablecer los cambios en las preferencias desde la última vez que has abierto el programa. Es decir, ahora todo lo que estamos haciendo se nos borraría. Si has realizado cambios y dices, pues no los quiero guardar, en lugar de darle al OK le das a Cancel. Y no se guardan. Y finalmente, Restore Defaults va a restaurar las propiedades al momento de instalar el programa. Es decir, si durante varios días vamos haciendo cambios y llega un momento que decimos, pues lo quiero por defecto y luego ya le realizaré algún cambio porque así no me gusta o lo que sea. Le das a Restore Defaults y se te queda todo como nuevo. Así que ten cuidado porque perderás toda la configuración. Vale, le voy a dar a OK y así es como queda por el momento. Esta fuente seguramente no la utilice durante el curso porque para aumentarla, para que lo veáis mejor, tiene solo estos dos niveles. Es una fuente un poco rara que no tiene todos los tamaños normales. Si ponemos una fuente más normal, como por ejemplo esta, sí que vamos a poder aumentar y disminuir en más niveles. Vale, este aumento lo estoy haciendo con Control y la rueda del mouse. Para adelante va a aumentar el tamaño y para atrás va a disminuirlo. Hay algunas fuentes que tienen algún problemita que ahora te voy a mostrar. Creo que era la de Terminal. Esta de aquí. Que es una fuente que está bien. Así retro. ¿Ves? Está muy bien. Pero cuando marcamos la opción de los espacios en blanco que nos los marque, ahora verás lo que sale. Sale todo esto. Por lo tanto, si utilizamos esta fuente con los espacios en blanco marcados, pues vamos a tener este problema. Pues la solución es que utilices otra fuente o que desactives estas marcas. Así el problema, ¿ves? Estaría resuelto. Gracias.